Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Antes de compartir la hermosa biografía de hoy, 26 de febrero, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que reciban todas las notificaciones del contenido que subimos. Y también los invito a ver más videos de nuestro canal para que nos ayuden a seguir creciendo y poder llegar a más católicos en el mundo entero. Ahora sí, compartiré la biografía de San Néstor, obispo de Magido y mártir. Polio, gobernador de Panfilia y Frigia durante el reinado de Decio, trató de ganarse el favor del emperador, aplicando cruelmente su evito de persecución contra los cristianos. Néstor, obispo de Magido, gozaba de gran estima entre los cristianos y los paganos y comprendió que era necesario buscar sitios de refugio para sus fieles. Rehusando a ser oculto, el obispo esperó tranquilamente su hora de martirio, y cuando se encontraba en oración, oficiales de la justicia fueron en su búsqueda. Luego de un extenso interrogatorio y amenazas de tortura, el obispo fue enviado ante el gobernador en Perga. El gobernador trató de convencer al santo, primero con halagos y luego con amenazas, de que renegara de la religión cristiana. Pero Néstor se mantuvo firme en el señor, siendo enviado al potro, donde el verdugo le desgarraba la piel de los costados con el garfío. Ante la firme negativa del santo de adorar a los paganos, el gobernador le condenó a morir en la cruz, donde el santo todavía tuvo fuerzas para alentar y exhortar a los cristianos que le rodeaban. Su muerte fue un verdadero triunfo, porque cuando el obispo expiró sus últimas palabras, tanto cristianos como paganos se arrodillaron a orar y alabar a Jesús. Queridos hermanos, pidámosle a Dios por intercesión de San Néstor, obispo de Magido y Martir, que nos conceda un corazón fiel a su evangelio. Y nos dé la fortaleza necesaria para dar testimonio de vida, amor y caridad a todos nuestros hermanos en el mundo entero. Amén. Queridos hermanos, nuevamente los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. También compartan nuestros videos en sus comunidades, para que podamos ayudar a más cristianos y también nos ayuden a nosotros a mejorar cada vez más nuestro contenido y entregarles a ustedes mejor calidad de audio. Dios los bendice. Amén.